Hola peque, soy Lola Temprado, bienvenidos a las cosas de la Lola. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo hago una botella, una botella que era de vino normal y corriente y que la he convertido en una licorera que me encanta. Está hecha con materiales tan simples como arena coloreada, unos tacos de cristal y unas florecillas que son para adornar bisuterías y cosillas que llevan un adhesivo por detrás. La diferencia entre los brillitos y la parte que quedó transparente, el tapón ha quedado bastante bonito y bueno queda una botella licorera, botella de vino. Fijaros qué botella más simple, es una botella de cristal con una forma un poquito bonita pero transparente y sin ningún tipo de rinco rango. Aquí tengo también unos taquillos que se compran en una bolsita y son de cristales bastante rústicos también. Así vamos a ir dándole la vuelta a todo el contorno de la botella en la parte de abajo poniéndole silicona. Tampoco hace falta pasarse porque luego después vamos a arreglar un poquito la junta con la arena. Entonces simplemente vamos a ir poniendo la cantidad así suficiente como para que no se lo vayan a despegar y ya está. Una vez que ya está todo hecho ahora en esos huequitos que quedan ahí le voy a poner un poquito de silicona rellenando el hueco y sin esperar a que se enfríe o se seque la silicona tengo que coger la arena de pecera o los cristalitos según con lo que lo hagáis y ponérsela para que se le queden bien pegaditos ahí. Entonces queda redondeado, totalmente redondeado el huequito, liso y adornado con esos cristales azules tan bonitos que hay. Una vez hecho esto ahora voy a tomar un vasito y voy a poner cristales azules y le voy a mezclar un poquito de negro hasta hacer un azul un poco más oscuro para que no quede tan chillón y tan resaltado. Muevo bien mezclando y veis que la tonalidad que va cogiendo el azul es bastante más oscura y ahora ya tengo el color preparado. Fijaros que bonito para hacer el resto de la botella. Y el siguiente paso es hacer la mezcla con látex, con cola y con la arena. Ahí tenéis un vídeo, dejaré el enlace de cómo hago esta mezcla, las proporciones que le pongo para que lo hagáis. Bueno, una vez que ya lo tengo así, ahora lo voy aplicando, dejando bastante montoncito porque necesito que se me suba la arena encima del ladrillito de cristal para que no se vea el escalón tan grande. Ya que tengo hecho un trocito a todo alrededor, voy a coger las florecitas de cristal, que no son cristal, son como de plástico muy brillante que llevan un adhesivo por detrás. Hay varios tamaños y yo voy a coger de mayor a menor y voy a ir entremetiendo, así pegándolas bien pegaditas y haciéndole unos adornillos así alrededor y subiendo y bajando de forma irregular. Si no tenéis las piezas estas de cristalita con el adhesivo, siempre podéis coger un trocito de pegamento o un poquito de silicona y ponérselo para que quede bien adherido. Así le voy a ir añadiendo, haciéndole formita, como os digo siempre, de forma asimétrica, que no vayan iguales. A mí la simetría ya sabéis que me gusta un poco y voy dando en función de cómo vaya desarrollándose la labor. No tengo una norma, ni he dibujado nada, ni nada. Conforme voy trabajando, voy viendo. Una vez que ya tengo unas poquitas pegadas, empiezo a coger arena de nuevo y voy enmarcando, digámoslo así, las florecillas hacia arriba, para que queden como incrustadas dentro de la arena. Le voy dando, poquito a poquito, en unos lados más, en otros menos, en función de la transparencia que queráis que tenga. Y lo voy unificando. Así, sin tapar la flor, que vaya quedando alrededor siempre de la florecilla. Y una vez que llegamos arriba ya, al cuello de la botella, pues le voy a continuar poniendo primero las florecillas de cristal y en distintos tamaños, así salpicaditas. Y una vez de que ya estén puestas tal y como quiero, voy a continuar cerrándole el cuello con la arena. Y utilizando la misma, de dos colores, en negra y en azul, pues le voy a ir rellenando los huecos, pero no hasta abajo, sino por parte. La parte de arriba del cuello sí que va a ir toda rellena, pero abajo voy a cortarlo de una forma irregular. A ver cómo lo pongo, que lo veáis bien. Así, que quede lo más rectito posible, lo más planito posible. Y le voy a dar una forma, que a ver cuando lo tenga terminado, cómo queda. Ahora llega la hora de colocarle el tapón. El tapón, por supuesto, tiene que ir haciendo juego con la parte de abajo, por lo tanto, le voy a poner aquí en la parte de arriba un trocito de cristal del que me ha quedado con un poco de silicona. Y ahora veréis la forma en la que la voy a hacer. Lo pongo ahí, en la parte superior, y lo dejo que se seque. Pero si lo dejara así, teniendo en cuenta que el tapón queda afuera y la silicona con el tirón se desprendería, pues me quedaría poco sujeto. Le voy a poner aquí un buen mogollón para que quede bien firme, bien apretadito y bien apañado. Y ahora lo voy a adornar. Manteniendo siempre firmeza, le voy a tapar esa parte de ahí de la unión. Y lo hago con este cordón. Es un cordón de algodón, porque lo que necesito es que chupe bien después del tratamiento que le voy a dar para endurecerlo. Empiezo poniéndole un puntito de silicona para que no se me escape y ahora empiezo a liarlo. Igual, 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 igual que si fuera un ovillo de lana. Le voy a poner un poquito ahí para que las primeras vueltas se queden bien apretadas y que al tirar después, cuando tenga yo que abrir mi tapón, mi botella, no se me venga el ovillo de lana para afuera. Entonces, así está bien cogido y lo voy asegurando. Así de vez en cuando, para que me quede todo hecho un bloque. De que quede todo bien seguro y bien apretado. ¿Veis cómo queda? Ahora ya va quedando bien fuerte. Y ahora voy a, ya voy dándole forma. Ya no lo lío en una sola dirección, sino que le voy dando la vuelta así a poquito, a poquito, a poquito hasta hacer un pequeño ovillo. Y cuando ya tenga el ovillo hecho, es cuando ya le doy la formita. Tengo que ir pasando un hilo al lado del otro, uno al lado del otro, así, ir subiendo, ir aumentando la bolita y voy subiendo poquito a poco el ladrillito de cristal hacia arriba. Así le voy dando vuelta. Y por supuesto, la parte de abajo no nos podemos bajar porque si no, no nos quedaría tapón para poder meterlo dentro de la botella. Mirad ya cómo va de redondito. ¿Veis cómo va subiendo hacia arriba? Y va quedando todo apretado, apretado, como si fuera un ovillito de lana con el ladrillito pinchado. Ahora pruebo a ver hasta dónde entra, a ver si me permite bajar un poco más para abajo o no. Ahora voy a cerrar ya en la parte de arriba y en la parte de abajo con unos, unas abrazaderas así para que quede como terminación del tapón. Sigo hacia abajo por la misma línea y ahí abajo igual. Le voy a dar también unas cuantas de vuertecillas para que quede como remate final, como terminación. Y como a mí siempre me gusta rizar un poco el rizo, pues le voy a hacer aquí con el cabo que me queda con un poquito de silicona, unos redondeles alrededor porque después le voy a poner un adorno de cristales que le va a quedar súper bonito. Entonces le voy a ir haciendo así unos redondelillos en uno en otro lado, en los cuatro costados, vaya, uno en cada lado, uno delante y uno de atrás. Y ahora mezclando pintura negra con cola de carpintero, cola blanca, pegamento, lo que tengáis por casa, le vamos a dar impregnar todo el tapón para que se quede la parte de arriba dura, dura, súper dura. Hay que tener mucho cuidadito de no manchar el corcho que es lo que va a estar en contacto con el vino después. Aquí tengo yo una solución como os he dicho de agua con cola. La tengo preparada para hacer otro trabajo y la voy a utilizar para esto. Mirad como chupa, como se lo bebe. Y una vez de que esté seco paso a adornarlo. Y el adorno va a ser algo tan simple como coger la misma pasta que teníamos de haber adornado la botella y ponerla dentro de los redondelitos de los circulitos esos que le he hecho quedando así engordito y bien repartido dentro de redondez. Así lo hago en los cuatro casos. Una vez echado le voy a poner en los cristalitos las piedritas de pecera por encima para que quede mucho más brillante mucho más concentrado. ¿Veis cómo queda? Así. Y ya solamente me queda el último así bien relleno así bien rellenito para que clave las piedras bien y quede completo de esto. Complemento perfecto para mi botella. Una vez hecho esto y utilizando un cobre al agua le voy a dar a pincel seco para que vaya a juego con esas piezas de aquí que hay algunas que tienen son en cobrizo y le va a ir fenomenal. Entonces le voy a dar así a pincel seco para que se siga viendo la parte de abajo en negra pero que se vean esos tintes en cobrizos que tan bonito va a ser el efecto que le va a quedar. Y ahora utilizando un poco de dorado amarillo le voy a dar también por encima para que se vean los dos tonos o mejor dicho los tres el negro por unos lados el cobrizo por otro y el doradito por otro para darle una sensación de metalizado al tapón por completo. Y ahora utilizando un poquito de silicona como medio para que se quede más firme le he puesto las mismas florecillas ahí salpicaditas haciéndole juego con la parte de abajo de la botella. Y aquí está llena de vino tinto que es como se aprecia bien el color la diferencia entre los brillitos lista para utilizarla en eventos importantes como el simple adorno o para regalar como voy a hacer yo con esta que es para una persona súper especial que es mi amiga Amparo mi Amparator de mi alma es la cosa más bonita del mundo entero así cada vez que la vea se va a acordar de mí y de lo que yo la quiero a ella y bueno mis pequeños cualquier duda que tengáis ya sabéis preguntad lo que queráis que aquí está Lola para responder yo sé que si os gusta le vais a dar al me gusta sin necesidad de pedirlo y nada yo os mando muchísimos besitos 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 y me despido hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!